Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 327 de los 7 pecados capitales Y en ese momento, el rey demonio sintió el verdadero terror Este capítulo solamente es la pelea de Escanor, prácticamente no hay diálogo, sino unas cuantas intervenciones ahí Lo importante es lo que pasa al inicio de la pelea y al final de la primera parte de la pelea Porque al inicio Escanor lo llamó de una forma que ni el rey demonio esperaba que lo llamaran Le dice, rey de los dioses Y luego, después de que se están dando una buena tunda, en la cual están parejos El rey demonio y Escanor en su forma del único están parejos en poder Y a pesar de que los dos están recibiendo mucho daño Escanor técnicamente se puede decir de que lleva la delantera Ahora, se está acabando el tiempo, y es lo que mencionan prácticamente todos Sí, el tiempo va a causar aquí que se acabe la pelea Pero, pero ¿Y quién lo decidió? ¿Quién decidió que el tiempo decidía mi tiempo del único? Solo yo decido eso ¿Y quién decidió que solamente un minuto pueda aguantar? Solo yo decido eso Cuando estaba a punto de apagarse todas las flamas del único Dice, voy a cumplir mi parte del trato Y activa la fase número dos del único Y literalmente se ve espectacular En ese momento la barba me creció dos centímetros Y estoy seguro de que lo que viene aquí es literalmente una Violada completa al rey demonio No hay otra palabra que podamos poner aquí Ahora, el detalle también es Que a pesar de que entra en esta super forma No vamos a verla en el siguiente capítulo Eso es lo que me llama la atención Porque entramos en una historia paralela Donde el rey está solo No sé Y ese es el problema Si vayamos a estar hablando De qué es lo que está sucediendo Con el rey de leones O Vamos a ver al rey Arturo Podría entrar en este preciso momento Su reaparición Entonces Todo esto va a ser importante Porque Yo hubiera preferido mil veces Que hubieran terminado la pelea de Escanor Y sea como sea que quedara la pelea Ya no se hubieran puesto lo demás Escanor era lo más importante Y después de activar Su fase número dos Literalmente fue Esta es la forma De Sunshine Y luego Esta es la forma evolucionada de Sunshine Cuando asciendes de Sunshine O si quieres llamarlo sencillamente Sunshine número dos O el único Y por último Activa Y este es el poder que supera incluso Al poder superado del Único Fase dos Que sería El único Fase tres Y ahora más faltaba que le saliera una melena gigantesca Que si tiene más pelo Recordando a los viejos shonen Que mientras más cabello tienes Más poder Más poderoso eres Así que Me encantó Me encantó Quiero que pronto Vuelvan a esta pelea Y que literalmente Haga Añicos Al rey demonio Se lo merece Helda Ya hay que terminar Porque no va a quedar mucho Del cuerpo de tu novio Cuando termines Escanor Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video Le dices me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego